¡Resistan! ¡Todos van a estar bien! ¡Lanzar cables! ¿Cómo se siente el chel? Estoy ya, eh. ¿Estás segura? Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. ¡Chase! ¡Chase! ¿Me escuchas? ¡Chase! ¡Hay un problema! ¿Qué está pasando? ¡Chase! ¡Le pasa algo! ¡Se quedó congelado ahí! ¡Chase está en problemas! ¡Sky! ¡Tú ven por él! ¡Marshall! ¡Sube tu escalera! ¡Chase! ¡Cálmate! ¡Voy a ayudar! ¿Qué vienes? Dime qué pasó. No lo sé. Solo me... ¿Qué pasó? No sé qué pasó. No sé qué pasó. que estés bien. Lo siento. Ay, no. Es mi culpa. Creí que estarías bien en Ciudad Aventura. Pero aún es demasiado para ti. Estaré bien. Solo te... No estás bien. Necesitas descansar. Nosotros nos encargamos de los escalas. ¿Qué? No. Eso no es justo. De verdad lo siento. Sé que es difícil. Pero así debe ser. Yo ni quería venir a Ciudad Aventura. ¿Cómo fiel? Sí. Diste que todo estaría bien, pero mentiste. ¿Qué clase de líder se rinde con alguien en el segundo error? Chase. Chase, espera. ¿Qué? ¿Qué? Ah, ahí es uno de los que lo ponen. ¡Ja, ja!